hola a todos bienvenidos a un vídeo más con nosotros el día de hoy pues bueno les traemos un pequeño recorrido usualmente un recorrido que hacemos siempre que queremos así que pasar a unas paradas cerca de de su casa y en tampoco ciudad madera tabulipas decidimos probar lo que es la porque mal plus ahí en el vídeo está el icono pero no está activo de hecho llegué a activarla hasta muchísimo después hicimos lo que es el recorrido hasta el final para activar la porque va al plus hay un icono un botón en la parte de arriba te activa le das clic y te busca la la pokeball claro después de ir a opciones primero tienes que ir a opciones dentro del juego y irte al apartado de porque va al poco que un plus y bueno ya te la sincroniza debes de tener siempre siempre activo siempre cuando hagas la aplicación siempre debes tener activo el gps en todo el tiempo para que el pokemon go este siga atrapando con a poco al plus el segundo plano es de todo lo que se encuentre paradas y cosas así que puedo decir en el recorrido de regreso fue más que nada el de regreso en el que pude disfrutar como que los beneficios entre comillas de este de este modo con la pokeball plus fue fue grato en el sentido de que pues no tienes que tener abierta la aplicación tal cual para para ir atrapando pokemon igual que el el reloj la muñequera que sacó pokemon bueno si pokemon go un niantic hace hace tiempo y me hubiera gustado que desde el principio hubieran sacado esto esta idea es muy muy padre muy cómoda y tener una una pokeball como representan representar el lo que son a los entrenadores pero bueno regresando el punto cada vez que te encuentres un pokemon el segundo plano cuando teniendo la aplicación esté abierta pero el segundo plano te va a vivir te va a vivir te va a vibrar la bola de obvio vibrar la pokeball este avisándote que hay un pokemon o una poco para acerca lo que tú tienes que hacer es apretar el icono el botón de la parte superior para que inicien lo que es la captura del pokemon o la la opción o girar la la poco parada el círculo de aporte porque parada y la misma la misma aplicación te va a enviar notificaciones al teléfono inteligente tableta o lo que estés ocupando para pokemon go eso está que está padre te va avisando que capturas no bueno te va avisando no que capturas sino te va avisando que has atrapado un poco no te dice el nombre de lo que tapaste no te dice nada hubiera este hubiera estado padre porque ahorita me puse a pensar hubiera estado padre como que te la pokeball te hiciera el ruido tendrías que ser como que un experto de 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 chillidos o de de voces de los pokemon dentro del juego porque hacen ruidos individuales todos los pokemon hacen ruidos individuales pero no dicen un snorlax no dice snorlax hace un ruido no se me viene a la mente cuál es para tú saber como tengo que atraves es un snorlax tengo que atrapar el snorlax le das pum lo atrapas y haces un ruido de ese no un ratata no pues es un ratata no lo quiero lo dejas pasar y cosas así pero no eso no está implementado así que es olvídense de eso eso es una más fue una idea propia hubiera estado chido pero no y qué más fue muy cómodo caminamos de hecho y tal cuando empezamos a jugar que va a ser el día hoy que estoy grabando esto ya hoy miércoles el vídeo lo más no sé cuándo lo van a ver el lunes de la semana el recorrido fue muy muy interesante fue caminar realmente en ayuda pues como pueden ver en el vídeo pues fuimos atrapando pokemon fuimos a tomando unas poco paradas y realmente pues no así que fue un recorrido muy muy corto pero fue grato la verdad fue muy muy grato para para nosotros es que hacer eso hace muchísimo tiempo no hacíamos eso antes lo hicimos con una cámara de hecho pueden pueden ver ahí creo que tengo los vídeos cuando grababa el pokemon go y sus inicios con una cámara y también como grabar internamente directamente desde el teléfono tenemos que es un iphone 6 en cuestión de batería pues como lo tuvimos abiertos y gastó relativamente batería y pero pero pues bueno fue muy muy agradable realmente hacerlo hacer pruebas probar el pokemon la pokeball plus fue muy 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 cómodo la verdad fue muy cómodo porque luego pasé a a comprar unas cosas para hacer la comida de del día de hoy en en la casa pum pasea al supermercado vibraba la pokeball le picaba el botón de arriba de la parte superior que es el botón de pum vibraba y te avisaba por el teléfono atrapaste a un pokemon y guau que cómodo realmente no tengo que sacar la aplicación este se pierde el chiste eso sí podemos si se pierde el chiste de ir lanzando pokemon o qué bolas o sea tú el objetivo de pokemon go es tú que estés viendo y lanzar que bolas pero siempre pero va a haber un momento donde a lo mejor te sientas inseguro estar en la calle viendo el celular te pase algo te atropellen que qué así que eso es el peor de los casos diciendo eso a lo mejor estoy exagerando a lo mejor no pero uno se pone a pensar en eso en el otro sentido pues a lo mejor estás manejando y puedes hacer eso o sea realmente vibra pum presionas se acabó viva presionas se acabó sigue sin ningún problema creo creo que no puede ser una distracción muy muy grande a comparación de distraerse viendo la pantalla a eso voy más que nada a eso voy no que pues tengas que ir manejando y a fuerzas tengas que ir atrapando pokemon realmente no eso no lo recomiendo para nada porque no lo veo de una forma correcta porque se pueden causar accidentes hacia tu persona o hacia terceros así que no manejen si estás jugando no manejen y bueno puedo decir como mi opinión final la pokebola la pokeball plus es muy cómoda para tener tu celular en el bolsillo a lo mejor está escuchando música este a lo mejor estás no sé viendo alguna red social haciendo otras cosas tú nada más vibra la pokebola y tú tú capturas tú agarras una poke parada y todo eso lo que sí hay que mencionar es que si tienes que tener en cuenta que consumes muchos recursos que son las pokeballs la ultra ball la super ball si las consumes si las consumes yo ya tengo pocas tendría que ir a reconectar de hecho vamos a ver si hacemos otro vídeo y recolectando en otros lugares de aquí de la zona de sur de tamaulipas y recolectando objetos que estaría genial y ya con la aplicación abierta y con la la pokeball utilizando la pokeball ya lo estaremos haciendo y vamos a traer este vídeo aquí con ustedes y pues bueno sería todo de momento muchísimas gracias por ver este vídeo y si les gustó no se les olvide regalarnos un like compartir comentar y pues ya nos estamos viendo en un vídeo más en un directo más en este canal que es let's play me y mi trides blog cuídense mucho y hasta la siguiente los quiero bye bye